La verdad que es una metodología mía, personal, la realidad me lleva puesto en decirte que nosotros vamos a jugar 4 partidos en 10 días, son 360 minutos por delante, que es difícil para mantener siempre un mismo once, por lo tanto yo les tengo que dar calidad de entrenamiento a todo el plantel. En realidad no dirijo un equipo, sino dirijo un plantel de futbolistas, entonces ahí trato de encontrarle con calidad y bienestar la posibilidad de darle a minutos a todos, porque verdaderamente vamos a necesitar de todos. Y en el camino pasan cosas, pasan circunstancias, el que vos pensás que va a jugar por ahí no lo hace, entonces bueno, necesito que todos estén afilados para la competencia y vuelvo a decir, 4 partidos en 10 días habilita a poder tener un buen plantel y no solamente pensar en 11 jugadores. Lucas, ¿cómo estás? Gastonador para Tays Sports. ¿Cómo encara el plantel y cómo encaramos mentalmente? Eso es multa me parece, ¿eh? Estás adentro del auto, hablando por teléfono, me parece que es multa para vos. Estoy parado, estoy parado, estoy parado, Lucas, estoy parado, estoy estacionado. Es una relación eso, ¿eh? Con respecto a la pregunta, bueno, y a mí estuvo 6 meses sin jugar, ¿no? Como todos los equipos, pero por una cuestión de calendario ahora juega. Y de vuelta y en una semana se puede definir, por ejemplo, si sigue en la competencia que es prioridad o si no puede sortear la llave. ¿Cómo lo encarás vos mentalmente y cómo lo encara el plantel, sabiendo que de pronto, bueno, tiene que arrancar de 0 a 100, porque, como te digo, son estos dos partidos que definen una parte de estos dos meses que quedan, porque ya no podemos hablar de un semestre, porque queda poco tiempo. Bueno, bueno, perfecto, ¿no? Debido a toda la ausencia del fútbol, nosotros estamos muy contentos de que esto pueda alargar y la verdad que también fue beneficioso el sorteo que nos da la posibilidad de estar en mismas condiciones de ritmo con los equipos que vamos a enfrentar, en el caso Atlético Tucumán y en el caso también de Santiago, de Central, de Central Club Córdoba de Santiago del Estero, de poder tener el mismo ritmo. Si nos hubiese tocado a otros rivales de otras ligas, seguramente hubiese habido tal vez algún poco más de diferencia. Pero nosotros en ese sentido lo vamos a enfrentar muy bien, sabiendo que tenemos dos viajes importantes por delante, que son seguidos, pero con la alegría de poder arrancar la competencia después de tanto tiempo. Entonces, las ganas que tenemos son muchas. Entonces, sinceramente en ese sentido vamos a estar en igualdad de competencia con los rivales y esperanzados y confiados en que nosotros vamos a hacer un buen papel. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien. Y mi pregunta va a ser si podés confirmar el equipo para este jueves en principio o al menos las dudas. La verdad que no. Lo voy a trasladar seguramente mañana a los jugadores. Y bueno, ustedes tienen que saber también que jugamos con un rival que también es de acá, de Argentina. Por lo tanto, nos conocemos un poco todos. Y bueno, la idea, si bien yo tengo el equipo claro en mi cabeza, tal vez poder estar tranquilo a la hora de poder confirmarlo. Creo que yo ahora, no es el momento, será en algunas horas seguramente más adelante. Primero lo sabrán los futbolistas. Y bueno, no habrá muchas sorpresas. Lucas, ¿cómo te va? Aquí Nico Brujo para Muy Independiente, junto a Renato de la Pared, haciendo el programa en vivo. Dos preguntas cortitas. Primero, en todos estos meses que han pasado, si tenemos que poner un puntaje del 1 al 10, ¿en cuánto considerás que llegan después de todo lo que ha pasado? Y después, en cuanto a la conformación del plantel, te quiero preguntar si estás conforme con todo lo que ha venido, obviamente sabiendo todos los que se fueron, y si sentís que en alguna posición, tal vez te falte algún jugador más en este ideal de conformación. Bueno, Nico, la verdad que nosotros siento que llegamos bien, siento que tuvimos una buena preparación, siento que los jugadores están comprometidos con la causa, y realmente al ver eso bien, uno se ilusiona con hacer un buen partido de fútbol y tener un buen arranque, ¿no? Y eso es importante. Después el puntaje, ojalá que lo determina seguramente la... Yo los veo bien, empezamos con... a trabajar dos meses atrás, y bueno, con la alegría de poder ya estar a punto caramelo para la competencia. Y bueno, sí, siento que estoy muy contento con el plantel que tengo, siento que tengo futbolistas que quieren estar, los veo muy comprometidos, con mucha unión, los veo entrenar, y en muchas circunstancias veo una linda camaradería entre ellos mismos también, que bueno, eso conlleva la ilusión que uno tiene por delante, así que estoy muy conforme con eso. Y después, bueno, en la conformación del plantel, somos lo que somos, estoy contento, por eso digo, no espero que llegue algún futbolista más. Este es el grupo cerrado, con el que vamos a contar las competencias a enfrentar, y vuelvo a decirte, muy esperanzado y muy feliz de poder contar con el plantel que... Porque bueno, ellos contagian, y me estoy contagiando de lo que veo los entrenamientos. Sí, Lucas, ¿cómo te va? Martín Balobra, de Radio Rivadavia, ¿cómo estás? Te quería consultar, tu contrato termina el 31 de diciembre, si sentís que tenés que rendir pruebas, exámenes partido tras partido, y si te gustaría que la dirigencia, uno te llame como para renovarlo, a partir de que justamente en enero se va a seguir jugando tanto la sudamericana como el torneo local, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo estoy muy tranquilo, siempre digo con este tema lo mismo, yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre, después se verá, pero yo estoy muy tranquilo, no tengo ningún tipo, no me siento que estoy evaluado permanentemente, estoy en el lugar que quiero, en un año un poco insólito por las cosas que han pasado por la pandemia, pero bueno, vuelvo a decirte, muy contento de que empiece la competencia nuevamente, y bueno, llegado el momento ahí, se evaluará las cosas que se tengan que evaluar, pero hoy por hoy, con mucha tranquilidad, de poder estar en el cargo que yo quiero, que deseo, y que bueno, seguramente sería muy lindo poder continuar. Lucas, ¿qué haces? Nahuel Lanziliota para el diario Clarín. A ver, recién decías, un arranque vertiginoso con las dos competencias, y hablabas un poco de la conformación del plantel, y que no va a llegar nadie más. Independiente, ¿tiene plantel para afrontar dos competencias que exigen mucho, y en la cual no podés pisar en falso, porque prácticamente es mano y mano, también como va a ser el torneo local, que si perdés algún partido, ya quizás no clasificás a la siguiente ronda, y eso te complica, o en algún momento, inefectiblemente, vas a tener que elegir una cosa o la otra? Bueno, Nahuel, es un poco lo que toca en un principio, donde vamos a jugar estos cuatro partidos con dos viajes consecutivos en estos dos partidos, que son dos competencias totalmente distintas, pero bueno, es la realidad, y por eso hablo de la preparación ante un plantel, pero no me voy a poner a pensar en el resultado final, me voy a poner a pensar siempre en el once que tengo por delante, y a partir de ahí ir descubriendo lo mejor que podamos tener, con lo que podamos contar partido a partido, porque obviamente uno entre jugadores tal vez tocados, desgastados, alguna excursión que pueda llegar a existir, uno tiene que ir partido a partido, no mirando el resultado final o el objetivo final, pero sí ir mirando de lo puntual, que es los 90 minutos que tengo por delante. Después de ahí, obviamente iré definiendo y decidiendo los partidos venideros, pero hoy por hoy mi cabeza no está pensando en la segunda fecha, sino en Atlético Tucumán el día jueves. Bueno, Lucas, ¿cómo te va? Francisco Noriega de TNT Sports, buen mediodía para todos los colegas también. Te pregunto por Ezequiel Muñoz, ¿cómo está del esguince? ¿Y si está descartado para los dos partidos contra Atlético Tucumán, o hay una esperanza de que llegue? Sí, bueno, lo de Ezequiel ya, bueno, es una lesión parcial, que va a tener estas dos semanas de recuperación, y no vamos a poder contar con él en estas dos fechas que tengamos por delante. Después del doctor seguramente le podrá dar un panorama mucho más claro que el que yo brindo, pero la verdad que, bueno, lo veo que se está recuperando, que quiere recuperarse, y bueno, directamente, estas dos fechas no podremos contar con él, y esperanzados en que después de estas dos semanas pueda ser partícipe de estar reintegrado hacia el plantel, ¿no? ¿Qué tal, Lucas? Buen mediodía. Aldana Valdez te saluda para Botinadas Radio y Campanas del Infierno. Bueno, hace un rato, Gastroncito Dutri preguntaba por el equipo, cómo los ves y demás. Yo te quiero preguntar a vos particularmente cómo te sentís en esta previa a lo que va a ser la competencia oficial. Si sentís una presión extra, quizás, por todo esto de lo que se viene hablando, de finalización de contrato ahora en diciembre y demás cuestiones, ante este panorama, ¿no?, de, bueno, especial por la pandemia y demás, si sentís una presión extra en este arranque de temporada, o si te sentís tranquilo, o cómo estás, en definitiva. No, bueno, estoy con la adrenalina, obviamente, de volver a la competencia después de ocho meses que no la tuvimos. Y, bueno, seguramente con la tensión de disputar un partido de alta envergadura, como es el partido que vamos a enfrentar el jueves. Obviamente, con un marco distinto, con una preparación, tal vez, seguramente, con un marco que no va de gente a la cancha, pero sí con la tensión de saber lo que disputamos. Después, las otras cosas son naturales, las vivo de una manera muy tranquilo, no me devela otra cosa que poder ganar, y de inculcarle a los futbolistas, bueno, la tranquilidad y a la vez la tensión de disputar un partido de fútbol. Y vuelvo a decir, la tranquilidad mía pasa por el entusiasmo que tienen nuestros futbolistas. Y a partir de ahí estoy sumamente tranquilo, esperanzado en poder cantar victoria. Buen día, te habla Nelson Laffitt de Infierno Rojo, espero que estés muy bien. Quiero preguntarte un poco por el partido que se viene. ¿Cómo imaginás este partido? ¿Qué sistema creés que va a ser el mejor para Independiente? ¿Cuál va a ser el estilo que vas a querer imprimir en el autoequipo? Porque después de los tres amistosos que pudimos ver, quizás hay algunas cosas que están en el debe, otras cosas que vos considerás que están en el haber, pero bueno, no se terminó de ver un estilo, una forma, porque hubo muchos cambios, como dijiste vos, por esto del mix y de querer probar a todos. ¿Qué pensás para este partido tan especial, entendiendo que es también un partido, como se dice siempre, de 180 minutos, considerando la vuelta la semana que viene en Tucumán? Bueno, en particular seguramente va a ser un partido sumamente difícil y trabado y complicado, como seguramente hoy son los partidos, que hasta ir encontrando el desarrollo van pasando minutos y uno nunca sabe, ¿no? La preparación previa a los partidos indica muchas veces hablar de tacticismo y sin saber lo que va a suceder. La realidad indica que, bueno, se va a disputar un partido de fútbol y esperanzado en que nosotros podamos vencer seguramente o doblegar los esfuerzos del rival. Después, bueno, en el once ideal, mío, personal, que uno lo tiene en la cabeza, poder trasladarlo y que los chicos tengan un buen rendimiento dentro del campo. Obviamente va a ser un rival muy difícil, por lo que propone una lucha constante, en segunda pelota, en la pelota detenida, también tienen un buen jugo aéreo. Bueno, lo tenemos visualizado, como ellos nos tendrán a nosotros, y a partir de ahí vuelvo a decirte, ¿no? Que el duelo puede ser beneficioso para todos nosotros. Después con el tema de los amistosos, obviamente no indican una realidad siempre certera, porque muchas veces cuando se arrancan bien y uno parece tener aceitados los partidos amistosos, después en la competencia suceden otras situaciones. Esperemos que sea hoy la viceversa, y lo más importante que yo tengo es que le pude dar minutos de juego a todos, y eso es lo más destacado que puede haber arrojado en los partidos. Después serán nuestros futbolistas los que tengan la patria protectada y poder vencer al rival. Hola, Lucas. Buenos medios días, como dijeron todos. María Teresa para Correo Independiente, y Cuatro Gansos. Hola, María Teresa. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, en realidad, si pensás incluir dentro del equipo que tendrás en la cabeza mayor cantidad de juveniles, porque el número parece censar más los jugadores tradicionales o históricos, en vez de tener un mix, por lo menos para este próximo partido. ¿Van a ser más los chicos? Esa como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿te libera el que no haya público, no a vos, sino a los jugadores, o les hubiera gustado gente en el estadio? Bueno, sí, María Teresa. Bueno, nosotros siempre, indudablemente, haciendo un poco memoria, tanto con Vélez y con Santiago del Estero, que fueron los últimos dos partidos que nosotros jugamos, hubo un mix de futbolistas donde siempre los futbolistas más juveniles que nosotros hemos utilizado lo han hecho, y lo han hecho muy bien. Por eso soy siempre un defensor a ultranza de los jugadores genuinos del club, de divisiones inferiores, lo han hecho muy bien. Indudablemente que hoy Independiente tiene un plantel joven, con muchos jugadores, vuelvo a decir, de categorías menores, y eso a mí me enorgullece. Y sacando que fuera para un partido o para otro, seguramente van a ser muy importantes en todos los cotejos que vayamos a disputar. Después, la segunda que me habías preguntado, se me quedó un poquito... Si era una presión o no, o te hubiera gustado... Ah, el tema de la gente. El tema de la gente. El tema de la gente. La verdad que, bueno, va a ser algo distinto. A mí me encanta ver el Libertadores de América repleto, con la gente apoyando, con la gente alentando, con la gente gritando un gol. Pero también debo reconocer que por ahí los jugadores, en un comienzo, se pueden sentir más tranquilos, y ir, después de tanta ausencia de competencia, ir agarrando confianza. Yo vuelvo a decir, ¿no? Seguramente los jugadores van a pensar lo mismo, que a todos nos gustaría jugar con mucha gente. Pero la realidad hoy te lleva puesto con esto que nos está sucediendo. Hay que adaptarse y meterse un chip extra para la concentración, que para mí siempre... La concentración es el entorno del fútbol, de la competencia. Y todo eso tiene que ver con que los ojos están puestos en uno. Bueno, y eso no lo vamos a tener, solamente vamos a saber que muchos millones de hinchas están acompañándonos de su casa o de cualquier lugar, y que tenemos que jugar para ellos y tratar en lo posible de que las cosas salgan bien para que todos estemos felices, ¿no? Gracias. Lucas, buenas tardes. Gastón Bevilacqua, de Campana del Infierno y Rojos de Pasión. Yo quería consultarte estrictamente de lo futbolístico. ¿Qué pretendés o qué aspirás del equipo? Dos o tres características que ya hayas conseguido o que de acá en adelante quieras que, cuando uno vea independiente de Pusineri, diga, bueno, vemos esto. Bueno, la verdad que la posibilidad de ser un equipo dinámico y protagonista, eso siempre perteneciendo al ADN de la institución, donde sabemos que Independiente fue protagonista siempre. Bueno, eso quiero de mis equipos. Pretendo saber interpretar los momentos del juego, pretendo que ellos sepan también la posibilidad de ser un equipo agresivo independiente, siempre de mitad de cancha hacia atrás, fue duro, fue agarrido, y eso yo doy conocimiento de causa, con defensores que han pasado por la institución, que han sido muy luchadores, ¿no? Y de mitad de cancha hacia adelante que se pueda llegar a ver una dinámica con precisión y determinación para la hora de la definición. Igualmente sabemos que la paridad hoy en el fútbol es muy alta, muy compleja, pero sabemos que tenemos una, pertenecemos y defendemos a una institución que es protagonista, y que ojalá que los resultados nos acompañen como para poder, bueno, seguir en los certámenes que disputamos, que son Copa Sudamericana, seguramente Copa Argentina y Campeonato Local. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes para vos. Te saluda Juan Fondarsov, de Pasión Roca. Mi pregunta tiene que ver si ya tenés definida la disposición táctica que vas a utilizar de cara a los próximos partidos, y por otra parte, si estuviste analizando la hora de defender en el juego detenido, la pelota parada que tanto viene lastimando al equipo de los últimos, tanto amistosos como partidos formales que has jugado tiempo atrás. Sí, bueno, la idea es mejorar, la idea es mejorar todos los aspectos, y después la característica de los esquemas lo dan justamente los jugadores, las características sin duda de los jugadores. O sea, que iremos resolviendo a medida que van pasando los días y los partidos para poder tratar en lo posible de saber a qué arribar vamos a enfrentar y con qué jugadores podamos contar. Hoy en día sabemos que tenemos por delante estos 90 minutos que son cruciales con Atlético Tucumán, y no puedo mirar más allá de este partido. Y después iremos delineando los pasos a seguir a medida que van pasando los partidos. ¿Cómo te va, Lucas? Te habla Diego Capossi para Fútbol de Arrojo Vivo. Recién una colega te preguntaba sobre el once inicial que va a salir el jueves a la cancha, y vos dijiste que no va a haber sorpresas, pero que al enfrentar a un equipo argentino se conocen entre todos. Quería preguntarle si estás conforme con enfrentar a un equipo argentino en esta instancia sudamericana, o hubieses preferido otro rival. No, no, en líneas generales estoy satisfecho por dos motivos, porque el viaje no termina siendo tan extenso, y también porque seguimos en el mismo, o empezamos con el mismo ritmo de competencia, que es casi lo que tuvimos en los amistosos. Si hubiese tocado otro rival del exterior que ya haya estado en competencia, como por ejemplo son los equipos colombianos, que ya llevan disputados nueve o diez partidos, sería algo distinto. Acá largamos los dos en igualdad de condiciones, por eso, bueno, estoy satisfecho con el tema.